Hola, mi nombre es Tommy Rodríguez y esto es el podcast de Cinemacuteo.com Hoy en el capítulo 4 vamos a hablar sobre la Canon ME20F-SF Esta es una cámara que es capaz de alcanzar un ISO 4.000.000 La cual recién se lanzó y tiene una sensibilidad que era casi imposible hasta ahora Por ejemplo, las cámaras normales tienen como sensibilidad estándar un ISO 100 y solo pueden obtener buenas imágenes entre ISO 6400 o 12800 dependiendo si el sensor es full frame o no Esta cámara tiene un sensor de 2.26 megapíxeles con una resolución máxima de Full HD Algunas de las aplicaciones serían para documentales que requieran grabar video en completa oscuridad Reality show, astrofotografía y aplicaciones cinematográficas Grabar un video a ISO 4.000.000 significa que la cámara estará viendo muchísimo mejor que tú en casi completa oscuridad De hecho, la noche debería de verse casi como el día Pero para esto el sensor va a requerir de una gran cantidad de energía Lo que producirá que se caliente Y por eso es el diseño que vemos que es tan extraño Que es básicamente un cubo Que al parecer no es más que el contenedor del sensor con dos ventiladores A los lados para enfriar el sensor Con una montura para lentes Por eso vemos que no es nada ergonómica Sino que es un cubo con dos ventiladores Entonces, Canon Aparentemente tiene ya varios años desarrollándolo Y de hecho en el 2013 ellos presentaron una prueba Donde ya hacían referencia al sensor de la cámara Esto es sin duda un logro tecnológico muy importante Pero no sé qué es lo que le pasa a Canon Que insiste ahora en el 2015 con cámara Con una resolución máxima de Full HD Sabiendo que tanto los televisores como los monitores De computadora nueva con resolución 4K Están bajando de precio muy rápidamente Y en especial tratándose de esta cámara Que no es nada económica Con un precio de 30 mil dólares Y nada Eso es todo por hoy Aquí les voy a dejar los capítulos anteriores del podcast No olviden suscribirse al canal Darle a me gusta Y sin más Me despido